Había vuelto al emperador a tomar sus hábitos de la mañana y solía salir a respirar el fresco antes de levantarse al sol. Un día que se hallaba con dolor y las encías entró en un cuarto, dirigía un hombre la palabra aún antes de yo le apercibiese. Estoy padeciendo, doctor. Tengo dolor de muelas. ¿Qué debo hacer? Veamos lo que dice vuestra obra. Yo tenía delante mis láminas anótmicas desarrolladas y sin darme lugar para responder y se puso a desertar sobre aquel gran trabajo. Sentía que esto no hubiera sido hecho más antes, pues él se hubiera dedicado a la anatomía y con saberla tendría mayor satisfacción. Decía haberse instalado varias veces a aprenderla, pero que su repugnancia había podido más que el deseo de aprender, no habiendo podido nunca vencer el horror que inspiraba en los cadáveres. Con estas láminas se puede decir que ya son inútil las disecciones. De un golpe de vista se puede conocer el juego y la estructura de los órganos. Se van sus relaciones y se siguen sus rivales. Aquí está bien, patente el cuerpo humano. Es lástima que la ejecución de esta plancha se haya retornado tanto, pues son magníficas, doctor. Quiero que se me dediquen y que aparecen bajo mis espacios, gloriándome a hacer este último servicio a la ciencia. Yo suministraré los cadáveres para que vayas a Europa y las publiques, pues es un monumento a cuya cooperación. En varias ocasiones me reiteró esta especie y cada vez me hablaba con nueva satisfacción de aquella empresa. Pero ¿por qué no habéis trazado una línea de demarcación para indicar lo que es vuestro? Es lo que es de más cañí. Y si se apetece hacer a cada cual homenaje del fruto de sus tareas, vos seguís redactado la obra, escrito el texto de la anatomía de los pintores, dando este trabajo bajo el nombre del profesor. El resto es demasiado modestía y desprendimiento, cada cual debe tener lo que le pertenece. Sin duda, pero mi parte está ya hecha. Mas cañí ha grabado treinta láminas con quien ha probado sus descubrimientos. Podemos me pertenecer, comparecer, que yo solo reclamo la diferencia.